A un llamado también a los futuros líderes de comunidad, porque aquí en el proyecto vamos a necesitar muchísimas fortalezas y muchísimas iniciativas y personas que lideren iniciativas para ser un proyecto que crezca su propia comida con los árboles, con los huertos, la gente que empuja el reciclaje, la gente que empuja el desarrollo sostenible de las edificaciones, sea con certificación o sin certificación, que empuje la ciclorruta, que empuje los deportes, que empuje la educación y también a que los niños estén activos y que estén muy curiosos. Hay gente que ponga museos, hay gente que ponga librerías, así que si tienen algo de expertise, algo de experiencia en todos estos aspectos o conocen gente, pues aquí se necesita todo esto para crear una ciudad de verdad y crear este modelo de cultura y este modelo de comunidad y modelo de desarrollo, no nada más para Porta Norte, sino para todo que esto sea modelo para el desarrollo futuro de la ciudad. Gracias. Gracias.